Para entender a las mujeres, ponte en sus zapatos. Y así lo hicieron cientos de hombres en Toronto, Canadá, y marcharon una milla en una campaña en contra de la violencia de género. Los tacones altos llamaron la atención para eliminar la violencia hacia mujeres y niñas. Ampollas provocadas por tres pulgadas de altura de zapatillas generaron conciencia a los hombres que experimentaron tan solo una parte de lo que se siente ser mujer. La octava caminata en Toronto busca detener las violaciones, el acoso sexual y la violencia de género. Desde 2009, más de 3.000 habitantes hombres han dado más de 6 millones de pasos en tacones altos para dar el paso más importante, terminar con esta injusticia. Con información de la Oficina Notagua, Canadá, Noticias Xinhua.